Hola como están cabezas de enchufo y bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos Hoy te tengo que contar que hay muchas noticias que están bastante buenas Como que un escritor de comics hizo un comentario algo inadecuado al parecer Para varias personas respecto de la industria del manga Y también que tenemos una Lady Dimitriscu o Dimitriscu o como le quieras decir A la persona gigante de Resident Evil Village en la vida real Así que si es tu waifu, quédate para ver más Como te comentaba un creador de comics que se llama Gary Conway Que estuvo en comics como The Punisher Hizo un comentario que no le gustó a muchas personas respecto de la industria del manga Y la industria en general del comic japonés por así decirlo Miren, el dijo que muchas veces a las editoriales pues estadounidenses u occidentales Se les tacha de sexistas por sus personajes pues sobreexplotados por así decirlo Como muchísimas heroínas, no sé si te has dado cuenta, yo creo que sí Pero casi que todas las heroínas están pues super abultadas de 90, 60, 90, ya sabes Como según tiene que ser en este lado del charco y como es la belleza en este lado Entonces son muy criticados por eso y él dice No, pero es que nos critican tanto a nosotros pero no critican a la industria del manga en Japón Y todo lo que conlleva, no solamente por personajes sobreexualizados Sino también sobreexualizar a menores y también pues varias cosas bastante enfermas que sí hay en el lado oriental Pero bueno, y dice que a nosotros nos da miedo criticarlos por sonar racistas O por cualquier tipo de cosa que se pueda tomar en ese sentido Porque pues es una cultura totalmente distinta y que por eso no nos atrevemos a criticarla Pero que igual es criticable Ok, mira Número 1 O sea, sí la critican Yo he visto muchísimas veces, muchísimos posts He escuchado incluso de personas cercanas que no les gusta ese tipo de cosas de la cultura oriental Y a mí también me parece un poco mal Digo, o sea, si hay una historia que me gusta mucho y de repente hay un personaje así, sobreexplotado Igual me da lo mismo porque no lo estoy viendo por este personaje, lo estoy viendo por la historia Y sí entiendo que hay mangas como los que él dio que en realidad están sobreexplotados Y que sí, sí es como un poco ofensivo Pero pues yo creo que la misma gente de Japón es la que se tiene que quejar Y no la gente que consume un porcentaje muy pequeño de ese tipo de mangas Porque por lo regular los mangas que aquí pegan o los animes o lo que como lo quieras ver Son mangas de peleas o mangas así que tienen, sí tienen personajes de ese estilo Pero los cómics también hay O sea, en realidad creo que el problema no es de Japón o de Estados Unidos Creo que el problema es en general de la sobreexplotación de la imagen de la mujer y hacerlas ver de esa manera Y que creo que no está bien y que creo que cada vez se hace menos, la neta Cada vez veo, al menos lo que yo veo, veo menos mangas con este tipo de personajes Y menos cómics con este tipo de personajes Y como que les van ajustando a la medida, como es en la vida real Y pues esperamos que esto siga así, que dejen de hacer eso porque esto no va a llevar a nada Y también entendamos que hay personajes que si están así es porque también existen personas así en la vida O sea, no se los sacaron de la nada No es como que están inventando ese modelo de mujer O sea, hay mujeres que les gusta ser así, hay mujeres que nacen con esas proporciones Hay mujeres que se las ponen porque quieren, etc Simplemente, pues asumen que así es el mundo ya Y sí, entiendo que la sobreexplotación de la mujer está mal Y que cada vez tiene que ir, pues, en picada Pero hay gente que se queja de un personaje nada más en una obra entera Y es como, güey, en la vida real también hay personas que son así porque quieren En otras noticias que tienen que ver con Chile Como tú sabes, han hecho, pues, muchas protestas y muchos movimientos Respecto de su gobierno en general Y no nos vamos a poner a hablar de eso Pero lo que sí nos vamos a poner a hablar es de la tía Pikachu La tía Pikachu es una persona que se vistió con una botaga de Pikachu Que acaba de revelar que la pidió de AliExpress con su hijo Para ser parte de las protestas y, pues, que no se viera tanto, pues, la cara, ¿no? Porque, pues, era una cosa muy delicada salir a hacer las protestas en Chile Ahora, ella ya fue, pues, reconocida Después dio la cara, dijo quién era y todo Pero fue una persona que se empezó a hacer bastante querida y viral en China Por hacerlo de Pikachu, no sé Le gustó mucho a la gente Entonces, por este gusto que tuvieron Te voy a poner en contexto un poco Ahorita en Chile se va a hacer una reforma a la constitución total Y están buscando a los 155 miembros del congreso que vayan a hacer esta constitución Entonces, la tía Pikachu hizo su propuesta de Ah, yo quiero estar en el congreso Y ganó O sea, sí, sí, sí quedó Los miembros de su localidad la escogieron Y la tía Pikachu está y hasta sacó su spot de La tía Pikachu en conciencia de Chile No sé qué Está muy cargado su spot, la verdad La verdad, qué chido que personas que sí les importa su país Y que sí les importa hacer cosas buenas por él Y los movimientos Estén en parte del congreso que van a crear esta nueva constitución de Chile Y qué cagado que fue porque se disfasó de Pikachu y todo esto Y aparte porque es una persona buena para el opuesto, ¿no? Pues felicidades a la tía Pikachu y felicidades a Chile Ahora, vamos a otra polémica extraña Que no sabes por qué está pasando Y es que recientemente Apple dijo Roblox no es nuestro y nunca será nuestro Y no quiero a Roblox Así dijeron casi casi Y todo esto es por el precio que tienen por Epic Ya sabes, el que se están peleando por lo de las microtransacciones Y que Epic hizo su berrinche y sacó a Fortnite Y nos dejó a todos sin jugar Fortnite en el teléfono Bueno, si tienes un iPhone Y etcétera, etcétera, etcétera Si tú no sabes, Apple tiene unas tarifas especiales para los juegos Las aplicaciones tienen una tarifa normal En la que Apple no les cobra ninguna comisión extra Así que no tienen que dar las cosas más caras Pero los videojuegos tienen una comisión extra por parte de Apple Que es como si les cobraran una renta por poner su juego ahí Y cobrar a través de su, pues, método de pago Que es en Apple Ok, Epic no quiere esto Epic quiere que se le trate de igual manera que una aplicación Y que se le cobre lo normal y ya Pero Apple dice que no Porque son juegos Entonces ellos pusieron sobre la mesa el tema de Roblox Roblox es este Ahorita vamos a Voy a arrepentirme lo que voy a decir Pero es este juego Que es free to play Y muchas personas juegan Y es como, pues, un Minecraft grandote Gratis Y que hay muchas experiencias que puedes hacer Y expandir el mundo, etcétera Ya sabes que es Roblox Si no, busca un video de que es Entonces, Roblox lo que dijo es que ellos no son un juego Y que por eso no les cobran igual Ellos son una aplicación Y Epic lo que dice Bueno, porque no eres un juego Si claramente eres un juego Y dice que es una experiencia Es una manera como de De vivir esa experiencia Y como de estar ahí Platicar con otras personas Convivir A crear tu mundo Expandirte Crear nuevas cosas Probar nuevas cosas Pero que en realidad no es un juego Y que por eso le cobran las tarifas de una aplicación Ellos dijeron que ya tuvieron como su No su juicio Pero su propio dato con Apple En 2015 Donde pasaron de ser un juego Una aplicación Y ya desde ahí están de esa manera Entonces Epic dijo Ah, seguro Apple te compró Y seguramente Roblox es de Apple Y no dicen Y no sé qué Y por eso Apple salió muy enojado A decir A ver, no confundas las cosas Epic Roblox no es mío Y ellos tuvieron su propio proceso Y yo vi que son una experiencia Más que un juego Y te chingas Entonces ahí están como Echándose bola Entre que sí, que no Que sí, que no Como en un juicio cualquiera Y pues ya Es por eso que Apple dijo Que Roblox no es de él No es porque los odien O algo así Apenas se hizo un estudio Muy chistoso Que revela Cuántos gamers Hay en todo el mundo Y se reveló Que hay 3 mil millones De gamers Y te vas a sorprender Solamente en Asia Hay 1.400 millones De gamers Ahorita te digo Las cifras de todos Las voy a leer La neta No me las aprendí todas Pero te voy a contar Más o menos Que dijo el estudio también El estudio reveló Que los gamers De consolas Son muy poquitos Son como el 8% De todos los que te dije Pero que en realidad Son los más fieles Y los que más consumen O sea En relación a lo que cuesta Y todo eso Pero los que más dinero Generan sin duda alguna Ya te imaginarás Que son los de móviles Obviamente PC Es un candidato fuerte De los que juegan Muchísimo en el mundo Pero móviles Se los echa a todos Por calle Porque todos tenemos un celular Y genera muchísimo Porque pues microtransacciones Skins Lo que sea Móviles se pasa de calle A todos Y de ahí Pues lo que está diciendo Epic De que quiere tratarse Como un juego En la Apple Store Porque van a ganar más dinero Pero bueno Es eso Y está muy cargado Y está muy cargado Que las consolas Son súper poquitas Está preocupante Y la muerte de las consolas Pronto Vaya No lo sé Ahora te voy a decir Los porcentajes Y pues cuántos tienen cada uno Como te dije Hacia 1400 millones Europa tiene 668 millones Latinoamérica 383 millones Y Norteamérica 261 millones La verdad yo me sorprendí Con la cifra de Norteamérica Yo pensé que iba a ser Mucho más grande Pero pues al parecer no Así que vamos Con la noticia más importante Del día de hoy Pues bueno Como te dije Como le quieras decir Porque la verdad Siempre se me olvida Cómo se pronuncia su nombre Está en la vida real Y esto es algo Que todos estaban esperando Porque normalmente Los juegos Cuando hacen los juegos Anuncian antes A los personajes Con los actores Que les van a dar vida Como tú sabes Algo que se está usando mucho Es como modelar la cara Y capturar los gestos Y la cara en general De un actor normal O de una persona normal Y de ahí ya lo pasan Al videojuego Y de ahí ya hacen Como todas las animaciones Y todo esto Es un proceso Que se ha hecho Ya desde hace mucho tiempo Igual capturan el movimiento Del cuerpo Etcétera Pero ya se reveló Por fin Quien es la actriz Que le dio pues Su cara A Lady Dimitris Y es una modelo polaca Que se llama Elena Mankowska La puedes buscar así En Instagram Te voy a dejar Este link aquí abajo Por si lo quieres ir a ver Yo creo que si lo vas a ver Y la verdad es que Está muy bonita O sea Lady Dimitris En el juego A mí me da miedo O sea es como muy imponente Y así Pero la cara no la tiene fea Pero está como muy maquillada No sé a mí no me gusta Ese estilo de maquillaje Como saturado Pero esta chava polaca La verdad es que está muy guapa Y sí se parece un chingo A Lady Dimitris O sea sí sí es ella Literalmente es ella Ella fue la que dio pues La cara Pero la que dio el cuerpo Fue Clea Que es una bailarina canadiense Igual te la dejo aquí abajo Su Instagram Por si lo quieres ver Y también revelaron Las modelos faciales De las hijas De Lady Dimitris Que también están muy guapas La verdad O sea yo sé que todas Son como vampiras Y te quieren matar y todo Pero no es por tener Como fetiches ni nada Pero la verdad están guapas O sea que te puedo decir Las vampiras Y todo ese tipo de monstruos Siempre se caracterizan Por tener una belleza grande Entonces Lo hicieron muy bien Te voy a decir una por una La verdad no me va a prender Los nombres de cada una Así que las voy a decir Mira Elisa Duncan Fue Cassandra Dimitris Y también fue Elena Lupo Que también estaba bonita Elisa Goodwin Fue la de Bella Dimitris Y Carolina Nada más así Carolina que es una modelo ucraniana Fue la que hizo a Daniela Dimitris Entonces pues si las quieres buscar Búscalas Porque a veces así No tengo el Instagram directo Pero pues Ellas fueron las que le dieron cara Y dime si estás feliz Por tener a tus waifus En la vida real Porque pues muchos si lo están Hasta aquí las noticias Del día de hoy Nos vemos en el siguiente video Espero que estés muy bien Muchas gracias por ver los videos de nuevo Y pues estamos reactivando el canal Dejamos en los comentarios Que quieres ver Y pronto quizás Tendremos un stream con Paco Bye Que estén muy bien